Vamos a hablar acerca de un tema que nos involucra a todos y a todas, que tiene que ver justamente con la educación sexual integral en las escuelas y la influencia que esto viene teniendo alrededor de las escuelas, sobre todo de las escuelas secundarias. Estaba leyendo en un artículo del día 1 Noticias, que dice que 8 de cada 10 estudiantes secundarios piden educación sexual. Y aclara, el 78% de los estudiantes del secundario de Entre Ríos entiende que hay temas prioritarios que la escuela debería tratar y que no los tiene en agenda. El principal es la educación sexual. El 75% de los estudiantes de la escuela secundaria de la provincia de Entre Ríos ubican como segundo tema prioritario de abordaje en las aulas el de la violencia de género. Y por eso es que estamos en comunicación hoy con María Luisa Pérez desde Victoria, Entre Ríos. Gracias por aceptar esta invitación acá en nuestra audición. Así que, bueno, queremos presentarte primeramente. María Luisa Pérez es psicóloga y profesora de psicología egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Es especialista en educación y TIC. Es especialista también en políticas públicas de niñez, adolescencia y familia por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Vive en Victoria y trabaja en el Consejo de Niñez y Adolescencia y Familia. Y es docente de los profesorados de educación secundaria de la Escuela Normal de la localidad. Y te llamamos especialmente, María Luisa, a través de Gabriela Ramos y quiero agradecerle este contacto particularmente para hablar acerca de un trabajo que desarrollaste reconstruyendo la experiencia de los adolescentes y los jóvenes del Centro de Estudiantes Secundarios de la Escuela Normal Superior Osvaldo Mañasco de Victoria. Allí realizaste un trabajo importantísimo de investigación. Pero antes de que nos cuentes eso, nos gustaría un poco que nos pintaras cómo es Victoria, cuántos habitantes hay, cuáles son las ciudades más cercanas. Contanos un poquito acerca de Victoria. Bueno, Victoria es una ciudad que actualmente es muy bonita, por otro lado, y que por eso tiene un lugar también en las visitas en relación a un lugar como destino turístico en Entre Ríos y que tiene aproximadamente 40.000 habitantes a la fecha, que creció mucho a partir de la conexión vial Rosario-Victoria. Entonces, en este momento, una de las ciudades más cercanas y que 12 años atrás era inaccesible, es Rosario. Y por otro lado, no 12 años atrás, un poco más. Pero después está a 120 kilómetros de la capital de la provincia, que es Paraná, y a 120 kilómetros de otra ciudad importante, que es Gualeguay. Y además, Victoria tiene en su jurisdicción un sector muy importante de los humedales y de las islas de Entre Ríos. Entonces, muchas de las islas a las que se accede con embarcaciones y en el verano acceden las personas como sector de playa, incluso desde Rosario, pertenecen a la jurisdicción de Victoria. Ah, interesante. Y para que vayamos a pasear, por ejemplo, las vacaciones de invierno, ¿no? Sí, sí, es un lugar muy bonito, tanto en invierno y sobre todo en verano, que tiene una linda costa, que tiene una linda playa. Es un lugar muy bonito, con mucho verde, un lugar muy lindo para visitar y para disfrutar, además, con un terreno que se caracteriza por las lomadas. Entonces, es un lindo paisaje. Perfecto. Bueno, contanos, estuviste trabajando allí en la escuela, con el centro de estudiantes de la secundaria de la Escuela Normal Superior Los Baldo Mañasco de allí, de Victoria, y sabemos que desde allí, desde ese centro de estudiantes, digamos, a partir de esa formación, han desarrollado una experiencia muy interesante en relación al tema de la educación sexual integral. ¿Por qué no nos contás cómo fue más o menos ese desarrollo a través de estos últimos dos o tres años? Sí, el tema es que, como vos recién bien lo señalabas en el artículo que leías, la demanda por educación sexual integral es una demanda que vienen sosteniendo los estudiantes secundarios en todos los ámbitos en los que se les ha permitido expresarse. Y así ya acá en Entre Ríos, en el año 2008, antes de la sanción de la ley, se había hecho un foro de estudiantes en la provincia, se había convocado en el marco de debates previos a la ley provincial de educación, había convocado a un foro de estudiantes, y allí esa era una de las demandas que aparecía, que la escuela trabajara educación sexual integral, ya estaba sancionada la ley, pero no se aplicaba. Después, cuando se hace en el 2012, en el marco de las políticas de promoción de los centros de estudiantes, se hacen los encuentros de centros de estudiantes, esa sigue siendo una demanda que ellos sostienen, y en la escuela, siempre que tienen la posibilidad, o cuando se organiza el centro de estudiantes y empiezan a pensar en propuestas, empiezan ellos a presentar propuestas de actividades relacionadas con educación sexual. En el año 2015, cuando surge la convocatoria nacional de Ni Una Menos, también a partir del trabajo de una docente, que es una docente de lengua y literatura, una compañera, Sol Pérez Lauren, que ella trabajaba en el aula, contenidos referidos a educación sexual y a violencia de género, los pibes empiezan a plantear, primero querían irse a la marcha en Buenos Aires, con toda la, esto me contaba esta docente los otros días, con toda la dificultad que implica mover 60 estudiantes, transporte, son menores, autorizados, bueno, con toda la, y poco acompañamiento, con toda la dificultad que eso implica, bueno, ella les planteaba que a Buenos Aires no podían ir, no podían llevarlos ella. Después ella me contaba que, bueno, los pibes querían ir a Rosario cuando se enteraron que esto se replicaba en Rosario. Claro, que estoy más cerca. Si bien era más cerca, tenía más o menos la misma dificultad. Claro, claro. Entonces fue surgiendo entre ellos, bueno, hacerlo en victoria. Así es. Y realmente los pibes se pusieron al hombro esta convocatoria, porque no solo la organizaron, la planificaron, se informaron, ellos venían trabajando siempre, yo los acompañaba en algunas entrevistas en las radios, y ellos recordaban que ellos habían trabajado textos como el de Chicas Muertas, de Selva Almada, y era una referencia que ellos siempre nombraban. Y recorrieron todos los medios, y además recorrieron todas las demás escuelas secundarias, invitando a sus pares, y no tan pares, porque también recorrían las escuelas secundarias de adultos, a participar. Así que el 2015 fue acá una actividad sumamente masiva, que convocó a todas las escuelas, en donde ellos fueron los protagonistas, porque fueron los que de alguna manera organizaron el acto central, y estuvieron planteando los motivos, que los llevó a plantear, bueno, todo el espectro a qué era la violencia machista, y también, bueno, la educación sexual, como uno de los espacios que en la escuela tiene que abrir el diálogo sobre este tema. Ahora, ese reclamo, porque yo leía en tu trabajo que los chicos estaban interesados, no solamente por la educación sexual integral, sino por el tema de violencia de género, que también lo abarca, y también por el tema de adicciones, digamos. ¿Qué pasó con los docentes, digamos, que tenían que dictar educación sexual integral, por ejemplo? ¿Y cómo fue tomado por la comunidad docente de la escuela y de otras escuelas? ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta, en todas estas actividades, sobre todo en 2015, los docentes acompañan, porque hay cierta noción de que la participación de los estudiantes, o cuando ellos proponen temas de su interés, eso es algo positivo. Entonces se acompaña, lo que no significa que después todos esos docentes que acompañan y quizás van con sus alumnos a la plaza, o abren un espacio para que ellos produzcan carteles y pancartas que querían llevar, no todos esos docentes retoman después en las aulas los contenidos de educación sexual o de adicciones o de violencia, o sea, los contenidos que los pibes plantean. Sí, yo creo que ha ido creciendo el número de docentes comprometidos con trabajar estos temas, pero hay otro gran sector que de alguna manera el planteo que hace es siempre invitar un experto, o sea, invitar un profesional que trabaje en salud, o en mi caso, por ejemplo, yo que trabajo en el Consejo del Niño también, a veces los profesionales del Consejo del Niño, o sea, invitar otro que venga a la escuela y dé una charla. Como que eso sigue siendo una de las propuestas que los docentes toman, y no tanto, cada docente en su aula retomar este trabajo, seguir conversando, profundizar. Pero hay una... Y hoy somos más. ¿Perdón? Que hoy somos más. Hoy somos más. Somos más las docentes, las y los docentes que trabajamos en las aulas. Pero quizás no todos los que quisiéramos, ¿entendés? Ni todos, seguramente no todos, ni todas. Bueno, está claro que, bueno, la Ley de Educación Sexual Integral se promulgó en el año 2006 y hay muchísimas escuelas que no solamente en Entre Ríos, sino en todo el país en donde no se está dictando, digamos. Vamos a escuchar, te propongo, porque el año pasado, sin mal lo recuerdo, en la Escuela Carlos Pellegrini hubo una iniciativa por parte del Centro de Estudiantes de allí, de acá, de la Ciudad de Buenos Aires, donde los chicos reclamaban justamente la inclusión de la Educación Sexual Integral como para trabajar adentro de las escuelas. Y tengo un par de audios de los chicos justamente del Carlos Pellegrini para que compartamos, ¿te parece? Sí, sí. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a escuchar entonces. Hola, mi nombre es Juan y estoy cursando cuarto año del Carlos Pellegrini. Bueno, hablando un poco sobre Educación Sexual Integral, creo que es importante entender que no solo se abarcan temas como el uso adecuado de métodos anticonceptivos tanto para la prevención de enfermedades de transmisión sexual como para evitar embarazos no deseados, sino también se incluyen temas como identidad de género, orientación sexual, igualdad de género, reconocer la intimidad propia y la ajena entre muchos otros. Hay muchas chicas, por ejemplo, que no saben la diferencia entre identidad sexual, identidad de género y orientación sexual, o entre una persona transexual y una persona travesti, que son temas que para mí hay que tratar y que son importantes para entender la diversidad. Creo que la consigna educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar, aborto legal seguro y gratuito para no morir, nos demuestra que la falta de educación sexual tiene sus consecuencias y que por esto es necesario garantizar su aplicación. También creo que la deconstrucción de todes nos está abriendo los ojos y nos hace entender que por mucho tiempo naturalizamos actitudes machistas que hay que cambiar y creo que este proceso sería mucho más fácil si desde chiques empezamos a tratar bien. Interesante lo que decía este joven del Carlos Peregrini, ¿verdad? Que la educación sexual integral abarca muchísimo más que el tema de la sexualidad en sí misma, ¿no? Sí, por otro lado acá yo contaba también en el trabajo que creo que los pibes las pibas en eso en la medida en que van participando y que debaten el tema ellos van eso es algo que lo han entendido de pronto ellos contaban en un tiempo los textos y las películas que habían trabajado referidas a violencia de género y de pronto para una jornada planteaban que querían ver y debatir la chica danesa o sea trabajando contenidos de diversidad y creo que bueno que el tema de la diversidad y de otras identidades ha entrado a las aulas y de una manera que bueno no hay vuelta atrás que por supuesto que forma parte también de los contenidos de ese y poder trabajar toda esa problemática entonces me parece que los debates que se han abierto que algunos han dividido aguas y bueno en eso quería contarte un poco en el 2016 aquí el centro de estudiantes también propuso y las organizó actividades de educación sexual o sea no solo las demandaba sino que que las propuso dentro de lo que las escuelas las autoridades escolares le permitieron porque de pronto ellos querían hacer talleres por curso que bueno los que trabajamos sabemos que es una propuesta mucho más rica que hacer una una charla o una conferencia multitudinaria pero de pronto la escuela no habilitó esa primer propuesta pero también en el 2016 ya empezaba en la convocatoria ni una menos a plantearse con más fuerza sin sin aborto legal no hay ni una menos entonces eso ya armó como una un debate y una divisoria de aguas entre bueno escuelas religiosas de la localidad que no permitían o que no permitían que como parte de las actividades de la escuela los estudiantes participaran de la marcha Daniel Carvajal quería charlar contigo también María Luisa buen día buen día ¿cómo te va? ¿qué tal? mirá hay ya en dos o tres oportunidades mientras estabas hablando haces mención a esto último que estás diciendo ¿no? los obstáculos primero dijiste lo del poco acompañamiento cuando querían ir a la movilización en Ciudad de Buenos Aires y después a Rosario y en esto donde la escuela no permite talleres en el aula y después cuando empieza la divisoria de aguas vinculada con el aborto legal seguro y gratuito ¿no? ¿cómo se trabaja o cómo como los pibes y las y ustedes pueden trabajar esas esas resistencias? bueno se trabajan creo que se sigue la apuesta siempre es el debate y el diálogo desde la posición que tenemos los docentes que trabajamos en la escuela pública y que que defendemos la escuela pública y la ICA que que ese es el lugar para el debate para todos los debates eh si algo me parece que si alguna riqueza eh le encuentro le he encontrado lo veo yo en 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 la participación estudiantil organizada o sea la participación en los centros de estudiantes es que abre el debate eh político en las instituciones que de alguna manera pretenden estar paradas en cierto lugar de neutralidad que ya sabemos que no es neutral claro eh entonces se sigue debatiendo eh este año hemos tenido algunas compañeras no no en lo personal porque eh yo estoy trabajando en dando clases en superior en el nivel no no estoy en secundaria en este momento pero eh compartimos eh trabajo con 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 docentes que si están en el nivel y bueno han tenido te diría cierta censura bastante explícita para eh en el marco de la convocatoria de ni una menos que también el trabajo con el centro eh poder eh podían hablar de violencia pero no podían hablar del debate sobre el aborto eh pero eso no quita o sea son prohibiciones que que no quitan que si te hacen pasar un mal momento pero eh los pibes siguen hablando y si no hablas en el aula hablas fuera de la escuela y igual este las estudiantes y los estudiantes participan de la marcha igual leyeron su proclama igual usan el pañuelo verde y las docentes o sea eh no nos pueden eh callar en ese sentido me parece que es un un debate que se ha abierto que no no hay retorno si si yo lo que te pregunto también es si hay algunas intencionalidades de trabajar con las familias ¿no? de hacer talleres con adultos dentro de la escuela eh no en eso no ha habido no ha habido y te digo que todos los todos los no ha habido un proyecto institucional para trabajar con las familias y y aparte es difícil trabajar con las familias desde la escuela eh todos los temas eh hasta los más eh que aparecen directamente ligados a veces a las trayectorias escolares de de los estudiantes eh creo que en eso como muchas escuelas pero en en la escuela en particular no no ha habido una propuesta para trabajar educación sexual con las familias bueno te propongo María Luisa Daniel hacemos un cortecito con un tema musical y volvemos con vos no nos cortes María Luisa queremos saber Daniel también tiene para preguntarte yo también tengo cosas para preguntarte vamos a seguir en un ratito ya volvemos con María Luisa en unos minutos soy Vera de cuarto año del Carlos Pellegrini bueno la ley de educación sexual integral está vigente desde el año 2006 sin embargo habiendo pasado 12 años desde ese momento aún no se cumple en casi ningún colegio esto me parece un hecho realmente muy grave debido a que la desinformación que hay por parte de los estudiantes es enorme eh además me parece importante recalcar que cuando hablo de la importancia de una aplicación de la educación sexual integral no me refiero solo a la explicación sobre cómo poner un preservativo que es lo único que me han explicado en estos años de escolaridad sino que se trate el tema con un abordaje de perspectiva de género que se trate que existe una diversidad las relaciones sanas eh la seguridad que debemos poder tener eh sobre nosotros para poder decidir las cosas que queremos hacer poder decir que no cuando no deseamos hacer algo bueno por otra parte eh entiendo que esta movilización del Ni Una Menos de este año fue muy masiva ya que cada vez somos más las personas que entendemos lo que es la violencia machista que nos afecta a Todes desde ya de distinta forma pero nos afecta a Todes al fin eh además en este momento se está debatiendo en el Congreso en este momento en Diputades por la media sanción la ley de interrupción voluntaria del embarazo que también entiendo que fue el 4 de junio la movilización eh una de las más grandes consignas dentro de lo que es el Ni Uno Menos que se aplique de una vez por todas que se sancione perdón esta ley eh ya que mientras siguen muriendo mujeres en la clandestinidad por abortar con los métodos más antihigiénicos que existen y que además entendemos que la discusión no es aborto sí, aborto no porque el aborto existe y existió siempre eh lo único que se está discutiendo es si es aborto legal o aborto clandestino esa creo que fue una de las más grandes consignas de la movilización bueno se votará el el 13 de junio y ahí los diputados decidirán si le dan la media sanción o no que yo creo que es la mayoría de las personas que estuvimos gritando el pasado 4 de junio en las calles entendemos que tiene que salir de una vez por todas esa ley seguimos en instagram por sintonía educar bueno está es es un testimonio más ¿no? de una alumna en este caso de de la escuela Carlos Pellegrini de acá de la ciudad de Buenos Aires pero creo que el reclamo este que que está haciendo esta estudiante puede multiplicarse por miles a lo largo y ancho del país ¿no? también la oposición a estos reclamos y a estos pedidos por supuesto ¿qué decís María María Luisa? sí pensaba que el efecto multiplicador que tiene poder empezar a hablar poder expresarse porque cuando un uno alguien se expresa en este caso cuando un estudiante un estudiante se expresa eso habilita que los demás se animen entonces más allá me parece que los estudiantes y las estudiantes le aportan eso tan positivo porque las mujeres también nos hemos ido contagiando entre nosotras y bueno y sumando a los compañeros que nos acompañan en nuestros reclamos y en nuestras luchas pero esto me parece que en los jóvenes y los adolescentes tienen un valor fundamental cuando ellos pueden pueden expresarse y bueno eso no no se puede acallar por supuesto que también las voces contrarias se han se han expresado pero podemos ser respetuosos creo que también eso podemos ser respetuosos pero ya no 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 se no se no se va a parar de hablar me parece ahora yo quería para ir cerrando porque se enojó un poquito la hora pero quiero ir cerrando en relación al tema de victoria entre ríos y recalcar algunas de las de las derivaciones justamente de esta participación juvenil en el centro de estudiantes en relación a todos estos temas que a partir de la movilización de los chicos y chicas del centro de estudiantes de la escuela Mañasco el consejo deliberante estaba pensado digamos la digamos la de influencia que se ejerció digamos como para que el consejo deliberante declarase de interés municipal las actividades organizadas por el centro de estudiantes para la semana del ni una menos este y también que se iban a desarrollar digamos distintas actividades en otras escuelas y que comenzó un programa radial de un grupo de mujeres ¿no? que se llaman las orilleras ¿verdad? en las cuales estás incluida que justamente se transformó en un referente local sobre la violencia de género y motorizó la redicción del ni una menos 2016 así que yo creo que hubo una gran influencia por parte digamos de como desde la escuela y desde la organización del centro de estudiantes se transmitió al resto de la comunidad de Victoria ¿no? Sí de alguna manera el municipio sancionó con todas las limitaciones en recursos y presupuestos que podamos tener pero se sancionó la creación del área de la mujer que este año se puso en funcionamiento el área de la mujer municipal se sancionó la creación que eso está en perspectiva y proyecto de la casa de la mujer pensando también así como un lugar donde puedan alojarse mujeres víctimas de violencia que lo requieran o sea se dio lugar a una política pública municipal que sí creo que tuvo directamente que ver con toda esta movida de los estudiantes Bueno María Luisa Pérez yo te agradezco muchísimo tu participación acá en Sintonía de Aucar creo que han hecho un trabajo magnífico y que hay que seguir ¿no? hay que seguir avanzando que esas voces no se acallen y que deseamos cada vez más ¿no es cierto? Bueno yo le agradezco a ustedes por llamar a nuestra localidad Bueno bueno estamos en comunicación María Luisa muchísimas gracias por estar acá en Sintonía de Aucar en el día de hoy Absolutamente Bueno gracias a ustedes Gracias Gracias